El tedio impera en el puesto del marqués. La tranquilidad ablanda a los realistas, los hace vulnerables. Para ellos será otra jornada más a la espera de órdenes. Pero la paz se interrumpe. Es la furia de la guerra gaucha. En Salta, durante el fragor de la guerra por la independencia, hubo un hombre. Jefe de la guerra gaucha. Padre y protector de los pobres. Conductor de un pueblo en armas en una tierra biesmada. Fue amado y odiado, apoyado y combatido. Soñó, luchó y dio la vida por una América libre del dominio español. Morir por la patria fue su gloria. Esta es la historia de Martín Miguel de Güemes. Hacia fines de 1813, el panorama era desolador. El ejército auxiliar del norte había sido derrotado en la batalla de Vilcapugio, en el Alto Perú. Su jefe, el general Manuel Belgrano, ordenaba la retirada y abandonaba la región en busca de un lugar más seguro. El ejército patrio, derrotado en Vilcapugio y a Yohuma, recién se detiene en su paso en Tucumán. O sea que toda esta geografía de Jujuy y Salta queda absolutamente tomada por el enemigo. Entre tanto, Salta y Jujuy sufrían la segunda invasión realista, conducida por Joaquín de la Pesuela. Había que actuar con rapidez. La revolución transitaba su periodo más oscuro. Finalmente, en Buenos Aires, las autoridades llegaron a un acuerdo. En enero de 1814, Belgrano fue removido de su cargo. Lo reemplazó un militar recién llegado de España, José de San Martín. Mientras el nuevo líder asumía su cargo, Martín Miguel de Güemes se encontraba en Buenos Aires, lejos de su tierra. Su estadía no era ociosa, cumplía un castigo impuesto por Belgrano. En el caso de Belgrano, la excusa fue sus amores con una mujer casada, de un oficial. Yo no sé, está bien, Belgrano estaba de disciplina, era bastante rígido y demás. Si esa pudo haber sido la única razón, porque en general los oficiales jóvenes y solteros tenían esas conductas. Probablemente, si a todos le aplicaba la misma vara, no quedaba nadie en él. O quedaban pocos. En la casa de Mariquita Sánchez de Thompson, conoció a San Martín, con quien rápidamente empatizó. En ese año 14, cuando San Martín llega al norte, llega ya habiendo hablado con Güemes en Buenos Aires, que estaba instalado en el Estado Mayor. Y el mismo día que Güemes pide venir a Salta a combatir, el mismo día San Martín acepta. Consecuentemente, estaba totalmente planificado, se habían conversado los dos qué significaba este norte. San Martín llega con la idea de avanzar sobre el Alto Perú. El plan sanmartiniano consistía en un plan combinado de fuerzas que convergían en Lima. Mientras San Martín cruzaba los Andes, Güemes contenía el avance realista. Una vez que liberara Chile, el jefe del ejército se dirigiría por mar hacia Perú. Al momento de desembarcar en tierras peruanas, Güemes y sus hombres avanzarían hacia el Alto Perú y llegarían hasta el río Desaguadero. Y de ser posible, entrarían en Lima. Para dominar la América, hubo un plan continental de dependencia. Por lo tanto, para liberarla, hacía falta una estrategia, un plan, un concepto liberador continental. El coronel Manuel Dorrego, un experimentado oficial del Ejército del Norte, le aconsejó a José de San Martín que replegara las fuerzas hacia Tucumán. Y le propuso una estrategia novedosa para impedir el avance realista. Y San Martín no había ido nunca al Alto Perú. Entonces, lo que hace es hablar con los oficiales, con los hombres que tiene allí la oficialidad del Alto Perú y fundamentalmente con Manuel Dorrego. Y Manuel Dorrego le va a aconsejar a San Martín que en lugar de avanzar con el ejército sobre Salta para tratar de recuperarla, que se desarrollase en Salta la guerra de recursos, que era la que se estaba desarrollando en el Alto Perú. El elegido para llevar adelante la guerra de guerrillas era Martín Miguel de Güemes. Güemes es un hombre que aprendió a conocer, pero yuyo a yuyo, es decir, piedra a piedra el territorio. Se había consustanciado y había deshilachado, había desilvanado la carnadura del hombre de la tierra. Porque decía Von Clawy, un teórico de la guerra, decía, si la quieres ganar a la guerra, la debes convertir en popular. Y Güemes es el que le da el caracú para convertirla en popular. La tierra en arma, el subterráneo de la patria, este sublevado. Con el cargo de comandante de avanzada del ejército auxiliar, Güemes estableció su cuartel en las conchas sobre el río Pasaje, al sureste de Salta. Cientos de paisanos voluntarios se sumaron a las milicias de Güemes. Muy pronto, aquellos valientes hombres comenzaron a ser reconocidos como gauchos. Mientras el líder salteño preparaba su fuerza, en Tucumán, San Martín hacía lo mismo con los soldados del ejército del norte. El objetivo era uno solo, liberar a América del dominio español. La necesidad de conseguir provisiones llevó a que los invasores se internaran en el valle de Lerma. Buen día, patrón. ¿Qué le traes por acá? Buen día, paisano. Buen día, buen día. Queríamos ver si nos podía donar un ternerito. Estamos con mucho hambre. No, no le puedo donar nada. Solo puede ir a cazar. El resto es de la familia. No se puede. Niñita, le puedo comer. ¿Qué hace mucho que no comen, mis muchachos? No, no le puedo. Niñita. Vaya a picarse por allá en la cierra hay para cazar. Hay para cazar, claro. Sí. Bueno, muchachos. Sí. Parece que no va a poder ser. Nos dice que vayamos a cazar. Los hombres de Epezoela mostraban su cara más cruel. Te voy a dar a vos que me digas que no. ¡No! ¿A mí? ¡No! Robaban, saqueaban, perseguían, destruían y mataban. Vaya señora, agarren la que quieran. La única ley que regía era la de las armas. Frente a estas atrocidades, el paisanaje decidió contraatacar. Nace en esos momentos, el primero de marzo de 1814, en un sitio del Valle de Lerma, en uno de los lugares más ricos que tenía los alrededores de Salta, a través de un hacendado, Luis Burela y Saavedra, junto con su hermano, junto con Pedro Zavala, Mariano Zavala. Se hacen cargo de una guerra espontánea, donde resuelven confrontar contra las patrullas realistas que acosaban y que hacían pillajes frente a lo que eran las viejas casonas en el sitio del Valle de Lerma. ¡Gracias! La rebelión de Chicoana estuvo liderada por Luis Burela y Saavedra, un hacendado de la zona. Burela lanzó un sorpresivo ataque contra la patrulla realista. En pocos minutos la despojó de su armamento. Con este botín, el jefe miliciano armó a sus hombres y creó un escuadrón, que posteriormente se sumó al ejército del norte. Comenzaba la guerra gaucha. Estas milicias están compuestas fundamentalmente por arrenderos, pequeños propietarios, mulatos, mestizos, hasta indios, que es probable que a esta altura, ya después de haber pasado a la asamblea del año 13, son considerados libres y pueden portar armas. Entonces hay toda una movilización de, ahora le diríamos, sectores populares. Güemes organizó sus fuerzas mediante una red de milicias que cubría un espacio amplio. Humahuaca, Potosí, Jujuy, Salta, el Valle del Erma, el Chaco Salteño y los Valles Calchaquíes. Sus milicianos se organizaban en unidades de 20 a 30 hombres bajo el mando de jefes locales, llamados Capitanes de Güemes. Entre ellos se encontraban Francisco Pachi Gorriti, Pedro José Zavala, Apolinario Sarabia y Pablo Latorre. El miliciano es una persona que está en constante contacto con la tierra. Están naturalmente inclinados al uso del caballo, al manejo del arma blanca, de poder transitar grandes distancias con poca comida. Los gauchos de Salta se van a nuclear en orden a esos valores de patria y de libertad que estaban muy en boga ya en la zona de la Intendencia Salta de Tucumán desde principios de 1800. El gaucho era un retobado contra el sistema español. No lo querían a los españoles, que los monopolizaban, que los perseguían, como después tampoco quisieron al sistema porteño implantado por Mitre. Por eso los gauchos se retobaron siempre. Consecuentemente, Güemes es también un retobado. Un retobado que ordena una lucha contra España y por el fuero gaucho va a monopolizar la lucha a través de los gauchos. Al verse imposibilitado de pagarles un salario, Güemes implementó el fuero gaucho. Se trataba de una medida político-militar que les permitía a sus soldados eximirse del pago de los arriendos y de los derechos parroquiales mientras se encontraban bajo bandera. Eso va a tensionar, a medida que la guerra transcurra y las contribuciones sean más fuertes, va a tensionar la sociedad salteña, la sociedad del norte. Pero Güemes va a ser el hombre que recibe el apoyo total del gauchaje porque él se compromete con ellos en alma y vida y en sangre. En 1814, las milicias gauchas de Güemes sitiaron la ciudad de Salta, ocupada por los realistas. Ocultos en los cerros, día y noche rondaron y vigilaron los movimientos del enemigo. Los ataques furtivos desmoralizaron a los realistas. La táctica de Güemes empezaba a dar sus primeros frutos. Sin poder aprovisionarse y con las noticias de las victorias de los oficiales, arenales y guarnes en el Alto Perú, la tensión alcanzó un punto máximo. El 29 de marzo de 1814, en el Tuzcal de Velardes, se desató una batalla memorable en la que Güemes derrotó a las tropas realistas. Joaquín de la Pesuela emprendió la retirada junto a sus soldados. El triunfo también le valió el ascenso a teniente coronel efectivo del ejército. Paso a paso, se convertía en el jefe indiscutido de las milicias gauchas. En octubre de 1814, el directorio de Buenos Aires dividió la intendencia de Salta de Tucumán. Como consecuencia, se crearon las provincias de Tucumán y de Salta. Con esta decisión, el gobierno buscaba debilitar paulatinamente a las milicias salteñas. Buenos Aires temía que Güemes se convirtiera en opositor a su proyecto hegemónico. En el 14, pareciera que ya estaba prefigurado un plan de dividir para reinar y para olvidarse, Buenos Aires, la política portuaria, la política unida a los ingleses, olvidarse el Alto Perú y lograr la digregación de todas estas provincias, unidas del río de la Plata, entre comillas. Consecuentemente, ese año 14, la provincia de Salta, que en realidad no es la actual provincia de Salta, porque abarcaba Jujuy, Tarija y Santa María, recibe todo el peso de la guerra. Se empobrece luchando. José Rondó, quien había asumido la dirección del Ejército Auxiliar del Norte, en reemplazo de San Martín, tenía cierto recelo del creciente poder de Güemes. Buscó a toda costa evitar que Güemes lograra organizar sus milicias regladas de la provincia. Esto lo llevó a tomar una decisión osada. Movilizar los escuadrones de granaderos y dragones del Perú hacia la ciudad de Salta. Ya la misión está cumplida. Ya se han ido los realistas. Ahora todo vuelve bajo el control del Ejército Auxiliar. Y veían en esta movilización, en este liderazgo que había ido adquiriendo Güemes al frente de la vanguardia, la posibilidad de que se le generase en el norte, acá en la vanguardia de este ejército, lo que estaba sucediendo ya en la banda oriental con Artigas. Es decir, para combatir al enemigo, perfecto. Pero luego, este poder militar que están adquiriendo estos jefes locales se siente como atentatorio del poder de Buenos Aires y del Ejército Auxiliar. Entonces, lo que va a tratar es de disciplinarse, según dice él, a estos hombres que son irreverentes. Y Güemes va a salir en defensa siempre de sus hombres. Entonces lo van a destituir nuevamente a Güemes del Ejército. Al recibir la noticia, Güemes convocó rápidamente a sus hombres. ¡Soldados, vengan! Ante ellos, se autoproclamó coronel comandante del Cuerpo Militar de los Paisanos de la provincia de Salta. El Ejército del Norte decidió relevarme del cargo de jefe de vanguardia. Y elevó una proclama acusando de traidor a la patria al Ejército de Rondó. Mis queridos paisanos, ¿están dispuestos a seguir bajo mis órdenes y combatir a los godos y traidores a la causa de mayo? ¡Viva! 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 A pesar de las disputas, Güemes no detuvo un instante su anhelo revolucionario. A solicitud del cabildo de Salta y al mando de mil hombres, acompañó al Ejército auxiliar en su avance hacia el Alto Perú, donde se terminarían de consolidar su capacidad militar y su liderazgo. y su liderazgo político. y su liderazgo 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 ¡No, no, no! Este es como uno de los primeros combates junto con el fiscal y recibe a raíz de eso, del accionar que tuvo durante ese combate, el apoyo de los comandantes zonales, o comandantes justamente de las milicias en los diferentes lugares que conformaban la Intendencia de Salta de Tucumán. Al llegar a Salta, el coronel Güemes y sus hombres fueron recibidos con alegría y entusiasmo. Gracias a la valentía y arrojo de estos hombres, el pueblo recuperaba la esperanza. El 6 de mayo de 1815, el cabildo de Salta eligió a Martín. Su trayectoria, como un férreo defensor de la revolución, como un intelectual atrevido y de ideales sostenidos, daba sus frutos. ¡Gracias! Luego de un largo periodo de sacrificio y lucha revolucionaria, Güemes, a sus 30 años, pudo formar una familia. Su hermana Macacha le presentó a Carmen Puch, una joven de 18 años, con quien contrajo matrimonio el 10 de julio de 1815. Junto a ella, tuvo tres hijos. A pesar de la victoria en puesto del marqués, el gobernador Güemes enfrentaba problemas más cercanos. El cabildo de Jujuy se negaba a aceptar su designación, mientras que Buenos Aires, a través de Rondó, intentaba diezmar su poder. Nuevamente, el salteño se topaba con enemigos internos que buscaban la manera de reducirlo. Pero ni las intrigas ni las amenazas alterarían el rumbo que Güemes había trazado junto a San Martín. Lo único que importaba era la libertad. Allá va ese Martín Güemes, barba, florida y entero, con su gaucho infernal y defendiendo la frontera. ¡Suscríbete al canal!